Esta semana ha sido encontrado en una vivienda el cuerpo cercenado de un hombre, por lo que en exclusiva les vamos a mostrar el recorrido que hizo la víctima antes de ser asesinado, un macabro crimen que ha conmocionado al norte de Chile y que habría sido realizado por un grupo de venezolanos. El informe lo trae Patricia Huaraz. El informe lo trae Patricia Huaraz. Su familia lo buscaba desde el domingo 19 de febrero, fecha en que salió de casa, pero nunca más volvió. Con la finalidad de que las autoridades competentes establezcan el vínculo entre la víctima y los autores, tenían como línea de acción criminal desaparecer el cuerpo. Esta es otra de las imágenes donde se ve a Alfonso con vida. Se lo observa conversando y caminando junto a una persona, mientras que en esta fotografía se ve a detalle el rostro de su acompañante. Su nombre es Robert Antonio Amundaray Manchado, un joven venezolano que había llegado a nuestro país hace un par de años, huyendo de la policía y era buscado internacionalmente por homicidio intencional desde el 2014. Dice que Robert es el autor material del homicidio, del asesinato, y posteriormente se vale de estas personas que estarían involucradas, implicadas en este horrendo crimen, para descuartizar a su víctima y desaparecer todo elemento o medio de prueba. Según el coronel de homicidios, Víctor Reboredo, este sujeto es un peligroso criminal en Venezuela. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿No van a gobernar los extranjeros? Yo personalmente sigo empático con uno de ellos. Un amigo lo considero un amigo. Nunca me ha fallado hasta el momento. Es un cabecilla, es un ciudadano de nacionalidad extranjera, venezolano, con un amplio perfil criminal, con la línea perversa criminal siempre vinculada a estos hechos de sangre. Y tenían como línea de acción captar a estas personas que tenían algún recaudo económico lícito. La víctima era una persona vinculada a temas de construcción civil. Antes de ingresar a esta casa, Alfonso se encontraba tomando con unos amigos a las afueras de la vivienda, tal como se ve en estas imágenes. Sale para encontrarse con su amigo Robert, de nacionalidad venezolana, y a las nueve de la noche, dos horas, empiezan a tomar alcohol y están paseando por la ciudad. Y luego vuelven a la puerta del domicilio de Robert, donde vive Robert, y ahí siguen divando licor. Perfil genuino y recuperable de estos ciudadanos extranjeros, y seccionan en cinco partes al cuerpo, con la intención de borrar todo indicio que relacione el vínculo del inmueble ocupado por estos ciudadanos extranjeros con la víctima. Al no haber cuerpo, no hay delito. Tenemos como estudio tanatológico forense de la necropsia, que se están estudiando cortes seccionados por objeto contundente duro, arma blanca u otro instrumento. La han descuartizado y la han asesinado en el tercer piso, en la habitación número 29. Ahí es donde se han encontrado estas salpicaduras de sangre y luego en la habitación número 22, que ya es el segundo piso, se han encontrado los restos descuartizados. La escena del delito por la cantidad de sangre ante el reactivo luminol, definitivamente ha sido el 29 que la habitaba este personaje Robert. La división de homicidios de la DIRINCRI es quien viene investigando el caso y poco a poco está dando con los responsables del terrible asesinato. Hasta el momento se ha capturado a cuatro de los seis implicados. Sus nombres son José Luis Torres Delgado, de 20 años, Jorge Luis Hernández Maita, de 19, Alimar Graciela Rivas Olorzano, de 18, y a Lisbeth Alessandra Díaz Travieso, de la misma edad. Nombres y apellidos. Jorge Luis Hernández Maita. ¿Cuántos años tienes? 19. José Luis Torres Delgado. ¿Natural de dónde eres? Maracaibo, Venezuela. ¿Desde cuándo te encuentras acá en el Perú? Dos años y tres meses. No tienen cómo explicar su presencia en las horas en las cuales necesariamente se ha producido el descuartizamiento por la presencia de sangre y por el hallazgo de los restos de este peruano victimado. Ellos fueron intervenidos en el mismo departamento donde se encontró el cuerpo. A la hora de ser trasladados a la carceleta, se salvaron de ser linchados por los familiares de la víctima, quienes a pesar de su dolor no pudieron ocultar su cólera y frustración. Todos los presuntos acusados fueron traídos a Lima para realizarles los interrogatorios correspondientes que hasta el momento han revelado que los dos hombres involucrados en el descuartizamiento conocían bien a la víctima. ¿Usted conocía a la víctima? Sí. ¿Cuánto tiempo, cómo lo conoces? Este, desde la empresa de la harina. Me lo conoce su hermano. Sí, empezamos a trabajar ahí. ¿Hace cuánto tiempo lo conoces? Hace un año. Estas personas ya tenían una amistad que se había generado como consecuencia de sus actividades personales propias que realizaban ahí la jurisdicción de supe y conexos y estos ciudadanos extranjeros habían advertido algún interés de carácter económico material en la víctima. Por el acontecimiento llegaron hasta la comisaría, donde lanzaron botellas a los oficiales. ¿Dónde está esa policía de mierda? No hacen nada. Por eso lo callamos a la policía. Al parecer la víctima era una persona querida en la localidad, por lo que tanto amigos como familiares lo despidieron masivamente, al ritmo de banda, con la música que a él le gustaba. Paseando su féretro por las calles del Norte Chico. ¡Justicia! 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 No queremos más muertes en nuestro distrito. Es momento de unirnos todos. Y sacarlo de una vez, erradicar de una vez a toda esa gente. Esa gente no vale. Esa gente es miserable, esa gente es unos perros, no vale para nada. Hoy Alfonso está sacada. Mi cuñado, es un dolor muy grave que yo siento. Pero no queremos que pase más, por más familias esto. ¡Alfonso te da! ¡Sí! ¡Alfonso te da! ¡Sí! ¡Alfonso te da! ¡Sí! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¿Por qué te pudiste loco? Entre escenas de dolor enterraron a Alfonso Utrías Solís, un joven trabajador que tuvo la mala suerte de cruzarse con criminales que fingían ser buenas personas y terminaron asesinándolos salvajemente. La evidencia de lo macabro de la escena, evidencia que son personas que definitivamente no han venido acá a nuestro país a buscar personas para apoyarlas, para seguir su línea de bien, sino a estudiarlas con la finalidad de apoderarse criminalmente de su patrimonio y posteriormente asesinarlos. Según la policía, las cámaras de seguridad confirmaron el ingreso de la víctima, pero nunca su salida. Serían estas imágenes y otras más las que revelarían al quinto y sexto asesino. Aún falta capturar a Robert Antonio Amundaray Machado, la última persona que acompañaba a la víctima antes de ingresar al lugar donde encontraría la muerte. Y a decir de los cortes, efectivamente hay algún tipo de destreza, de conocimiento para hacerlo, lo que es materia de investigación también. Estamos afinando con la policía internacional, la Interpol, para ver si registra una ficha roja, que es la que alerta a todos los países, miembros, partes de Interpol, para lograr su captura a nivel internacional. Pero sobre él, en estos momentos, ya pese a esta investigación... En la audiencia de detención preliminar, se pudo ver a los extranjeros involucrados que respondieron a cada una de las preguntas de la Fiscalía. Que sería cuestión de días para que el autor intelectual se encuentre tras las rejas. Gracias por ver el video.